El hielo no lo escaló. Gracias, amigo, por ver esto en cámara lenta. Sé que tú lo apreciarás mucho, porque a Link le importa mucho lo que cree la gente de él. Miren, creo que hay cosas ocultas dentro de los cubos de hielo. Bueno, ya nos aburrimos de esperar que esto se descongere. Vamos a hacer un corte y regresamos. Forma espectacular, la verdad. Me la rifé. Me la rifé como me ataca el guardián. Así que continuamos el viaje y... Ahí está. Va, me do. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver, Raza. Estaba por acá, solo corriendo. Y miren, empezó a sonar esto. Podemos hacer este templo, ¿no? El templo de Chiadat. Un templo muy bonito. Todos lo recordamos, ¿no? Con gran aprecio. Es un templo que bastantes personas les gusta, la verdad. Porque obviamente sé qué templo es. Claro que sí. No crean que lo estoy improvisando todo ahorita. ¡Oh, para nada! Juguito de improvisar. Kiga de naranja. Ok, el muro rojo oculto. Oculto. Suena como un muro rojo que está oculto. Ok. Ok. No lo entiendo. Pero pues vamos a ver qué rollo. Tengo que hacer que esta pelota llegue para acá. Vale, me parece, me parece. Me parece, me parece. Acceptable. Por acá, por acá, por acá. Ok. Corro, corro, corro por el boulevard. Solamente voy a correr, güey. Digo yo que es todo lo que tengo que hacer. Vengo a este lugar, vengo a este lugar. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡No, hombre, papá! Dime que lo puedo bajar así, güey No, si lo puedo bajar así Que suave, güey A ver, ven Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Que venga para acá El cofre, papá Lo abrimos y a ver qué hay ahí ¡Ay, qué! ¡Qué tontuelo, no! ¡Qué tontito! A ver Ahí está Seabra que de aquí Hay un mandoble de hielo, eh No solo un mandoble, güey, es un mandoble de hielo A ver, que voy a tirar, güey Que voy a tirar, que voy a tirar, que voy a tirar Pues ese, ¿no? Ese de fuego se ve lo más tirable Lo abrimos, tiramos Esa antorcha asquerosa, güey Y nos quemamos este mandoble de hielo, güey ¡No, hombre, güey! ¡No, hombre, güey! Me veo espectacular Ya sé cuál fue mi error, güey Acabo de descubrir cuál fue mi error Mi fantasía Que no me va a alcanzar para subir a ese, güey No te du... No dudo, güey No dudo, güey No seas así, güey Putas, güey Ok Ok, ya Ya se quedó a hacer Mira, según yo, bien fácil estaba haciendo esto, ¿no? Según yo, estaba haciendo súper fácil Y al final Que dice mi mamá Que siempre no Guácatelas, güey Vale, vale A ver Duda Duda existencial Tengo que agarrar esa pelota Tengo que sacarla otra vez Sí, güey Tengo que sacarla otra vez ¿Ya está? ¡Ay! No seas así Ok Ya Vámonos para acá, güey Ya Uy, qué fácil está Aunque ya había algo que va a estar bien difícil Ya había algo que va a estar bien difícil, güey El timing para atinarle a esta pelota, ¿verdad? Guaf Ah, mira Mira, era necesario No, 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 no Ok, ok Tranquilos 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 Ah Ya Ya sé qué hay que hacer No, no seas así, güey Así me gusta a mí Tirando las cosas ¿Cómo no? Eso Haciendo un despapalle, papá ¿Qué? Que no puedes correr, entiende Ok Aquí tengo que atinarle al timing, güey Ufa, marufa Está aquí, güey A ver Así, güey Y Así, güey No seas así, tontolón Lo tiré estando allá, güey No Güey No Güey Voy por esa porquería otra vez Ahí está Segunda oportunidad, güey Uy No sé si lo va a lograr No sé si lo va a lograr No lo va a lograr Y Ahí Muy bien Se va a lograr 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 ¡No! Para allá Espero que sí 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 ¡No me hagas esto, wey! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eso, papá, eso, papá Ahora sí, logrado Y... ¡Ay! No puede ser, al primer intento Lo logré casi, ¿eh? Ya, súbanme Gracias, fue asqueroso Uy, ahora quiero aquella pieza Ahora quiero eso ¿Me lo puedo traer? Sí que me lo puedo traer ¿Cómo no me lo voy a poder traer? Si yo soy un campeón Lo voy a dejar acá, wey Para que se les quite Para que nadie más lo pueda hacer Aquí lo voy a dejar Ahí ¿Lo puedo escalar? No, no puedo, no importa Ni lo quería escalar yo Ni lo quería escalar yo Vámonos Para acá ¡Hola, señor! ¡Hola! Ya dame mi cosa de valía Ándale, ya me quiero ir de aquí Lugar zarra que vine a elegir Símbolo de valía Muchas gracias, señores Usted es muy amable Creo que continuaré mi viaje Si no es mucha molestia ¡Ja, ja, ja! Tonto Sí es La cabaña donde había estado, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Un oso, wey! No me hagas esto Yo no me quiero pelear contra un osito Los ositos son buenos y amigables No pelear contra ositos ¡Ey! Cabaña de Selmy ¿No había estado aquí ya yo? No lo sé Ahora no sé si ya había estado aquí Hola, Selmy ¿Qué es aquí? Perdido por la montaña Nada, wey, nomás Tranquilón ¡Uy, un momentito! Un momentito para conocerme a mí ¿No? ¿Sabías que soy la antigua campeona de deslizamiento con escudo? ¿Sí? Eso suponía Pero también sabrás que estoy retirada Hace años nadie habla ya de la reina del hielo Si te interesa Puedo ver cómo Tengo que darte algún consejo Para mejorarla ¿Te gustaría? Sí Ah, la pasión de la junta Me recuerda a mí cuando era joven Pero primero debes saber Que desde que me jubilé Trabajo como instructora Así que, como comprenderás No puedo hacerlo gratis Vivo de esto La vida es 20 rupias Vale, vale, vale 20 rupias Si te has puesto el obstáculo En la carrera de atleta elite Bien hecho Ok Estupendo Pues vamos allá Sígueme Te llevaré directamente a la pista Vale, vale Lo intento Pues aquí estamos ¿Ya no le explican la cosa? Sí Sí Vaya, no veo que tomas No lo esperaba Alegro al licenciado Así que tienes que llegar abajo Lo más rápido que puedas En la competición contra el reloj Como la vida misma ¿Sabes cómo deslizarte en tu escudo? No Solo tienes que sostenerlo Y subirte a él En un salto Fácil, ¿verdad? Supongo Ven en cuanto que tenga Un normativo De no tener el escudo Todo el tiempo Tampoco no te han prohibido La velocidad No te permite volar Está prohibido Alcanzar velocidades Que te permitan volar A los Zorni Les suele pasar Ahora que has decidido Invertir en tu futuro Podemos empezar Con una pista sencilla Eso me permite Apreciar mejor La técnica de alisar Llegarás a un puente Es que puedes alisarte Con tu escudo Hasta ahí Ay, cabrón No veo nada, güey Es todo por el recto No tienes pérdida Las pistas Sencillas Me da perfecto Venga, a ver Nivel de 10 ¿Qué hacer? Permite pasar El siguiente nivel Muy bien Quiero que me deleites Con un deslizamiento De primera ¿Vale? Sé que eres capaz Prepárate No sé cómo deslizarme La verdad No sé cómo deslizarme Dije Ahí está Escudo equipado Para saltar Ok Creo que dice Ahí ya cómo Acabo de perder Un montón de tiempo Pero bueno Acabo de Solo tengo que deslizarme Entendí Solo deslizarme ¿Cuánto tiempo puedo hacer? No lo sé Esto no lo sé Esto no lo sé Solo bajo Bajo Cuidado con las ramas Cuidado con todo Aquí está El puente Bien No Se acabó Oya Vuelve aquí Vemos qué tiempo Has hecho Casi pienso Que tengo que escalar Todo eso De verdad Me asusté Me asusté Admito que me asusté Un minuto Y un segundo Pero creo que necesitas Practicar más Si quieres pasar Al siguiente nivel Tendrás que Deslizar tu meta Y avanzar hacia allá Pero recuerda Que incluso las pistas Más llenas Tienen baches ocultos Bueno ¿Quieres intentar Grisarte de nuevo Por medio No gracias Me quiero ir Ya me has estafado Lo suficiente Señora No puede ser Güey Me estafó Con 20 rupios Esta señora Corremos Corremos Esa cosa me va a atacar Esa cosa me va a atacar Así que corro Solo corro Solo corro Estoy subiendo No sé si aquí arriba Hay algo La verdad Solo estoy subiendo Por subir Capaz si está abajo El otro santuario Subimos Subimos Y seguimos Subiendo En búsqueda Del gran Culo Azul Y miren Si hay un Culo Si hay un Culo Aquí arriba Papá Les dije Si yo les digo Algo Es porque Si Güey Agüeo Hasta Lueguito Ahora me tiro Por acá Ay cabrón Casi me caigo Casi me caigo Ahí estás Papi No que no Papi Yo te dije Que te iba a encontrar Te dije Que te iba a encontrar Este Llegué Al congelado Para que se alivianen Ahí nomás Para los que no creían Vamos a ponerlo aquí cerquita Así Ni siquiera es necesario golpearlo Solo con que esté cerca Con algo de fuego Se empieza A derretir Miren Que padre No Pues Camina rápida Santuario de Zagnum Eso pudo haber sido Más rápido Raza Pero la verdad Pa que Pa que Pa que gastarme Mi arma A ustedes no les importa Porque es mía Pero Yo no me quiero gastar Mi arma Así como así Obviamente No Gente No se gasten el arma Denise No te la gastes Ok ok Que hay aquí A ver Ufa Probe fuerza extrema No me hagas esto Cuantas armas tengo Güey Para esto No las que quisiera Güey Me voy a terminar Gastando mis super armas Va Vamos a Probe extrema A ver Cuantas veces Nos morimos Raza Ya saben Como funciona esto Si ya saben Para que la juegan Ok Ok Uno Ok 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 Que corra Que corra No importa Que corra Que corra Ey Que quise congelar Güey Se me trabo El juego No me hagas esto Ok Güey Que paso ahí Quedo super mal Mi mono Super mal Ay cabrón Me pegó Me pegó Me pegó Ok Ok Tranquilos Tranquilos Que coma algo Que coma algo El pequeñuelo Que va a comer No tengo idea Solo hay guisos Que no me dan Nada de energía Tengo que ir a algún lugar A cocinar Güey De verdad Uno de estos Comer Porque no Que le da velocidad Y Uno de estos Ahí está papá Ok 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 y Vamos a ver el espadón Va 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 a empezar a usar el jutsu de velocidad Que lo use Que lo use Yo ya tengo todo habilitado aquí Así Vuelo y Cachaflum Papá Poma 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 Uy Poma 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 Ay cabrón Me dio un picotón Toma Toma Ah ok Ahí y se hace Muy bien Uy no me haces esto Ahora corre 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 alrededor Que no te pegue Ok Cuidado Otro golpe Otro golpe Ahí estás Papá Facilísimo Sorprendidos Sorprendidos o no Dominado Tenemos este arte El arte del engaño Se llama Vamos a abrir este de acá Que también hay que tener algo perrón Porque no Esto A ver Que hay aquí A ver Vamos a observar Vamos a indagar No me hagas esto Tirando mis armas perronas Por estas porquerías Adiós Gracias Gracias Me da mucho gusto Que me des Esa basura amigo Claro que sí Basura Uy no 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 la tires No la tires Es que me equivoqué botón Para corre Ok Hola Amigo Sé que estás bugueado Pero ya dame la cosa de Sandra Ya dámela Ya cállate Ya cállate Ya cállate No más dame la vida Cállate Como le gusta este hablar Le encanta hablar Si señor Lo que tú digas Creo que los voy a dar Todas ahora De De Corazones Para ir por la espada Maestra Las necesitamos Ay que padre No Esta misión Tan fácil Estuvo Uy no Cuando estaba Chiquillo Estas las hacía así Mira De volón Pimpón Hacía estas misiones Yo chiquillo No hombre No me decían Dos veces Ya las había hecho ¿Y esto? De verdad Me tengo que quedar aquí Hasta que esto se derrita Si me pongo la espada No se derrita Más rápido Ok Solo espera Para poder pasar Porque el hielo Porque el hielo No lo escaló El hielo No lo escaló El hielo No lo escaló No lo escaló No lo escaló Vamos a poner El hielo No lo escaló Gracias amigo Por ver esto En cámara lenta Sé que tú Lo apreciarás Mucho Porque a Link Le importa Mucho Lo que cree La gente De él Miren Creo que hay Cosas ocultas Dentro de los cubos De hielo Bueno Ya nos aburrimos De esperar Que esto Se descongele Vamos a hacer Un corte Y regresamos Bueno raza Creo que ya está Descongelando El primer Cubo de hielo Que no era un cubo Era un algo ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Espero que sea Algo importante Porque ya estuve 22 siglos Aquí esperando Es un arma Pedorra No te creo Que sea un arma Pedorra Es la De los Bokoblin No me hagas Esto De verdad Zelda Breath of the Wild Ay No puede ser A ver Vamos a descongelar El otro Ahorita venimos Ah miren Si quemo Esa cosa Se hace más rápido Ah Pues así La cosa cambia No Agarro uno De estos De madera Y lo tiro Aquí Y luego Lo prendo En llamas Con eso Se hace súper Rápido ¿No? Supongo O sea No es súper Rápido Pero si es rápido Es más rápido No es súper Rápido Igual hay corte Pero cuando se Descongele Miren Miren raza Hasta de día Se hizo Ya Y esto No se Descongela Ya Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi ¿Qué es esto? Es un cofre Si es un cofre Que va a contener Un rubi Zafiro Alfa Omega Eso Rufi Zafiro Alfa Omega Tómate Es un cetro Graciel Vamos a continuar Nuestro viaje De poder Necesito Encontrar Una Torre La ve Ahí Esa 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 Torre Vamos a esa Torre Vamos a esa Torre Vamos a esa Torre Esa Torre Es la La buena Esa Torre Es la Buena Vámonos Por acá Haciendo el jutsu De velocidad Oh Uuuu 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 Perdamos Acá está Vamos por allá Ya vieron Todo lo que aprendí Con aquella señora La loca Ya lo decidí Me voy a morir No voy a llegar A esa Torre Jamás Me he divertido Por allá Bueno Por acá ¿Qué tiene? Uy ¿Pero qué es eso? Algo suena Vamos por acá Vamos por acá Uy 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 No voy a llegar Uy No voy a llegar Uy No voy a llegar Uy Ay cabrón Qué buen golpe Se dio Creo que hay otro templillo Por acá Está ahí abajo Está ahí abajo ¿Cómo le hago? ¿Solo nado? Uy No sé si solo hay que nadar Yo sé que voy a la torre Pero Se ve bastante Acceptable Yo creo que si hay que nadar Solamente Uy pues ahí voy Ah sí Tranquilos 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 Sé que parece algo malo Pero no No es malo ¿Ok? Solo hay que mantener la calma No es como que nos estuviéramos muriendo Se coma Se coma Bien Tranquilo 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 Ok Otra vez A comer A comer papá Así funciona el mundo Ahí está papá Uuuu Nois gran Oye De seguro había una forma más fácil De hacer Esa era mi salida ¿Verdad? Esa era mi salida Güey Qué tonto soy Pero bueno Ah mira ahí hay otro En ese me voy a ir Ay a ver Otra de prueba extrema ¿No? De velocidad Pa' que me aliviane Pa' que me aliviane Claro que sí Cómo me encantan estos juegos Tan perspicaces Perspicaces como mi audacia Protección de Lon Loncara Esto qué Grupea dorada Ok Ah Ya me acordé Güey Es que hay templos De estos Donde el simple hecho De llegar Es La prueba Genial Genial Ya dame mis cosas Y cállate Dame mis cosas Y cállate Me voy a dormir Ay me aburro Me aburro Ay me estoy aburriendo Y me duermo Sí, 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 sí Soy de haber llegado al santuario Toma tu símbolo de valía Cállate ya Por favor Señor Solo dame lo mío Y ya déjame partir Gracias Qué vergüenza No esta gente No les da vergüenza Esta gente Ay no Qué feo Qué feo Siento mi corazón Con esta gente Vamos a la torre Para cerrar el video ya Llegué Llegué Lo logré Oye Este sí estaba Dificilón Lo voy a aceptar Que ese estuvo Dificilón Y gracias a Mirfa Por salvarme Entonces vamos a esa torre ¿No? Vamos para arriba Por favor Solo corre Solo corre Solo corre Todas esas cosas Descongelan No quiero descongelar nada Solo quiero subir a esa torre Y pasarme todo el mundo Facilísimo Torre de hebra Ok Ok Para ir a la torre de hebra Necesito hacer un huequito Ok Pusimos esas dos maderas Esto Que se queme Y esto Que se queme Ahí está Hacemos dos Y que se descongelen Rápido por favor Versión turbo Versión turbo Vamos a hacer un corte A ti mismo Nos vemos No me hagas esto Salió la luna carmesí Y Me eliminó El progreso De esta porquería Vamos a intentar de nuevo Ay No puedo creerlo De verdad Voy a dejar pasar Ya con esto Adiós perdedores No puedo creerlo Tardó 32 años En derretirse Esa porquería Y la pilón Con una luna carmesida Por medio No puedo ir más rápido Por favor La raza aquí Están enfadando Ay Casi me caigo Ok Que descanse Que descanse Link No Estuvo Estuvo Muy Peligroso Ya que descanse Eso Vámonos Vámonos Link Vámonos Recio Link Recio Lesio 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 Link Eso Eso Link Que campeonate Eres Eres muy fuerte Link A todos nos sorprende Tu astucia Entonces vamos a desbloquear Esta torre Y con esto Le vamos a dar final A este Pues hermoso episodio La verdad Es algo que a todos nosotros Nos agrada bastante Tabla cheica verificada Muchas gracias Y pues Miren Que bonito Un nuevo lugar En nuestro mapa Desbloqueado Demostrando que por fin Después de dos episodios Que dije que lo iba a desbloquear Lo hice Pero así es la vida Así es la vida Así es la vida Y así es la muerte Así que Ahí dejo el dato Ahí dejo el dato Muchas gracias por haber estado En este episodio Nos vemos el día de mañana Con un episodio nuevo De Zelda Breath of the Wild Nos vemos amiguitos Hasta la próxima Vamos a ver Que esto ve en el mapa Que interesante Que interesante